Vivian, ¿cómo funciona la infraestructura de operaciones de negocio? Eso es lo que dicta cómo funciona tu compañía totalmente. ¿Cuáles son los pasos de un cliente del inicio a la primera llamada, al primer clic de tu website? Tú quieres que esos pasos estén correctamente, que estén alineados correctamente, porque ahí es donde se pierden mucho los clientes. Si ese proceso no es rápido, si ese proceso no muestra que tú eres un experto en lo que estás haciendo o la calidad de tu producto, ahí se pierde el cliente que ya no va a volver.